Buenas tardes, bienvenidos al cuarto encuentro del ciclo de charlas del programa Pro Huerta del Centro Regional Buenos Aires Norte. Les doy la bienvenida en representación de todos los que conformamos el programa en nuestra región, mientras se va sumando el resto de los participantes, ya creo que somos alrededor de 100, 120, les cuento que si no pudieron presenciar alguno de los encuentros anteriores pueden bajarlos del canal de YouTube de INTA Argentina o directamente a través del enlace de INTA que seguramente César, que recién estuvo en la presentación, va a estar publicando en el chat. Esperamos que realmente sea aprovechoso para cada uno de ustedes, este encuentro y los anteriores y todos los que vendrán, en donde puedan sacarse todas las dudas, compartir conocimientos, preguntar y también a través del chat pueden compartir sus experiencias que seguramente son muy valiosas y pueden enriquecer a los otros participantes. Es importante que en estos encuentros podamos difundir las nociones básicas de cómo llevar adelante una huerta para que muchas más familias puedan, y organizaciones y productores, puedan sumarse a la autoproducción de alimentos frescos y saludables para aportar a mejorar la calidad de vida de las familias y también de los lugares, de los barrios o comunidades donde vive cada uno. Siempre contagiando el espíritu huartero que cada uno está cultivando. Como manifesté en el encuentro anterior, esta modalidad de charlas es llevada adelante por el equipo de Pro Huerta del Centro Regional, por todos los técnicos que conforman el equipo, a quienes agradezco mucho por la iniciativa, por los aportes que cada uno fue haciendo para mejorar esta modalidad virtual que estamos llevando adelante y que hoy acontece en el cuarto encuentro. Agradezco en nombre del equipo de Pro Huerta también a toda la red de promotores, instituciones, promotores voluntarios, docentes, institucionales que trabajan, que acompañan al programa y toda la red también de instituciones como municipios, organizaciones de base, escuelas, comedores, comedores comunitarios y barriales, centros de día, organizaciones de base, centros de jubilados, ONG, asociaciones, son muchas las instituciones que vienen acompañando día a día y codo a codo al programa para que pueda tener el alcance que hoy está teniendo y que hoy ha llegado ya a una trayectoria de 30 años. Agradezco también a los equipos de comunicaciones que fueron colaborando para que este encuentro se desarrollara de la mejor manera posible. A César, que está en todos los encuentros acompañándonos y en la parte de difusión. Y a todo el equipo del centro regional que ha aportado y se ha sumado para el desarrollo de este ciclo de encuentros. Para poder contactarse con el equipo de técnicos de nuestra región estaremos subiendo en el chat un enlace que cada uno puede googlear y conduce al mapa del centro regional en donde pueden ubicar a todos los agentes de INTA vinculados al programa de acuerdo al lugar donde viven. Y para hoy introducirnos en el tema vamos a estar trabajando sobre una temática de la cual recibimos muchas consultas diariamente que es sobre el manejo de los frutales a nivel familiar. Cada técnico en su agencia de extensión recibe muchas consultas de cómo hacer la poda, cómo controlar insectos, en qué tiempo puedo implantar un frutal en mi huerta, si puedo hacerlo de semilla, bueno, innumerables consultas que quizás hoy van a poder sortear, digamos, a través de las presentaciones de los técnicos. Vamos a estar hablando de la poda, de cuáles son los momentos adecuados para hacerlas, recomendaciones técnicas, plagas, tanto en cítricos como en frutales de carozo y de pepita, conocer cuáles son las más comunes y cómo abordarlas dentro de un manejo agroecológico. Como se viene haciendo en el transcurso de los encuentros, recuerden que pueden ir haciendo preguntas y todas las consultas que tengan a través del chat y al final de las exposiciones, de las presentaciones, vamos a tener unos minutitos para poder compartir todas las dudas que tengan sobre el tema que se está dando hoy. Recuerden que si se refiere a temas que se hicieron en encuentros anteriores, podrán bajar los encuentros y poder consultarlos, volver a escucharlos, o bien hacerle consultas a través de los mails a los técnicos que estuvieron en las presentaciones. Hoy los técnicos que van a estar a cargo de las presentaciones son tres, Mónica Filippi, que ya viene trabajando ya en otros encuentros, ha estado acompañándonos, que es ingeniera agrónoma, magíster en ciencias de la horticultura, especialista en agroecología de cultivos intensivos, es agente de Pro Huerta, de la Agencia de Extensión Rural de Intach y Bilcoy, y atiende, dentro de lo que es el marco del programa, la zona de San Andrés de Gile y Carmen de Areco. En el caso de Luis Fernández, es técnico del programa Pro Huerta, en la Agencia de Extensión de Junín, y también atiende el partido de General Viamonte. Y Alejandro Signorelli, que es ingeniero agrónomo, estudió en, además, ciencias ambientales en la Facultad de Agronomía, y actualmente se encuentra finalizando una maestría en desarrollo rural. Él es jefe de agencia actualmente, de la Agencia de Junín, y atiende también Vedia y Arenales. Las exposiciones van a estar a cargo de ellos tres, ahora va a comenzar Luis por la parte de Frutales de Caroso y Pepita, así que le doy la palabra a Luis para que pueda iniciar la presentación. Buenas tardes a todos, yo soy Luis, y bueno César o Ana, cuando quieran podemos empezar. Ahí estamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, si podemos hacerla creo que en formato mayor. ¿Por ahí? Sí. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Vamos bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Como idea general frente al trabajo que uno tiene siempre pensando en un monte familiar, frutal, que suele ser diverso, para tener un éxito general hay que tener ciertas pautas claras desde el inicio. Así que cuando uno tiene las plantas puede ser o en un traspatio, o en una chacra chica, o en un lote que puede generalmente tener. Yo puse varias pautas porque me gustaría pensarlo el control, como el cuidado, o el éxito de tener buena fruta, como algo no solamente pensado como una receta para cada uno de los pasos que uno tiene que llevar a cabo para el cuidado del monte frutal. Siempre tenemos preguntas de cómo puedo solucionar algo, tanto sea por plaga, por daño físico, o por cualquier problemática dentro del monte frutal, y generalmente no hay respuestas prontas, ni tampoco algo simple, sencillo, si yo tengo un problema. Entonces, de lo que yo puse fueron unas 6, 7 pautas, que tendría que yo más o menos tener buen ojo. Primero sería tener un control del estado nutricional del suelo, que junto al segundo punto, que es el ambiente agroecológico, que vamos a hablar un poquito más profundo de lo que sería uno al obionte, los dos puntos de eso para mí son críticos para luego no tener que estar ni pensando qué productos químicos se usan, que en nuestro caso no fomentamos eso, porque tengo una protección como integral biológica, que generalmente tengo éxito sobre eso. Entonces pasamos a la primera. Si yo quiero tener algo general sobre la selección de las variedades, también es un punto clave por el lugar donde vivo. Luego tenemos el tema poda, que me va a dar como un formato de la planta que tiene que ver también con el aspecto sanitario de la misma, que vamos a ver por qué. Después, en el contexto general del microambiente pensado como un ambiente chico, puede ser de un traspatio, vamos a ver qué situación puedo yo generar si la sanidad se me traspasa a lo que puedo yo manejar desde el ambiente. Y los dos últimos puntos que tienen que ver con el final de la producción de las plantas en sí. Entonces, para el primer punto, lo que tenemos que tener claro es tener principalmente un buen suelo. La planta se tiene que realmente nutrir, como somos todos nosotros, si estamos sanos, con buena capacidad de realmente respuesta frente a las problemáticas que le pueden surgir, es poco probable que yo tenga problemas durante todos los aspectos fisiológicos de la planta. Para el primer punto, yo le puse que intenta retener es como un lombro y compuesto propio o en el traspatio o dentro de un ambiente que uno pueda generar. ¿Para qué? Porque eso puede ser como un sustrato propio de lo que tenga que ver con la nutrición de los requerimientos propios de la planta que vamos a ir viendo cuáles son. Entonces, si yo tengo un lombro y compuesto y puedo darle uso, vamos a ver que el aporte por distintos períodos durante el año voy a tener como es un gran éxito. Después, podemos pensar en lo que tenga que ver con la recolección de los frutos, las hojas y también el tema de las ramas. Eso es un aspecto clave con el control sanitario que puedo llegar a tener en el suelo. Porque generalmente son fuente de un inoculo bastante complicado que los voy a ver para la temporada siguiente. Entonces, tendría que tener buen ojo en eso de realmente todo lo que tenga que ver con el resto de frutos, de hojas y ramas complementarlo con el compost con el lombro y compuesto en sí. El tema del riego también uno a veces piensa que el riego solamente lo puedo tener generalmente cuando hace calor o en el verano. y hay que tener ciertas pautas como por ejemplo el aumento del riego se tiene que dar fuerte más o menos en la semana 6 a 8 previo de la cosecha y luego cuando tengo una post cosecha tengo que realmente mantenerlo para que la planta se siga a nutrir. En el aspecto de lo que tenga que ver con el complemento nutricional yo tengo que tener bastante cuidado en saber comprender cómo se nutre la planta en sí. Esto más o menos en la otra filmina después lo vamos a ver un poquito más profundo pero yo quiero que tengan claro que la parte de la raíz todo el entorno todo lo que tenga que ver con la risófera es un aspecto clave por los organismos que realmente conviven ahí. ¿Por qué? Porque la interacción de ellos con la misma raíz puede generar tantos nutrientes que no necesariamente yo tendría que agregarlo por fuera del sistema vivo que realmente tengo ahí. yo puse un cuadrito ahí abajo que tiene que ver con las necesidades de por ejemplo nitrógeno que necesita ciertas variedades de plantas es solo un ejemplo para alguien que realmente quiere producir una cantidad como importante llamemos para para un productor después vamos a ver para alguien más puntual chico que sería entonces lo que quiero que le quede claro es que las necesidades nutricionales no solamente van a estar para una parte de la planta en sí sino en un total de la planta y si yo solamente genero con un extra de un fertilizante por ejemplo nitrógeno puedo yo ponerlo sobre el suelo pero si en el ambiente ese tengo por ejemplo gramilla que puse el ejemplo solamente la gramilla dentro de un ambiente que tiene que ver donde están mis árboles pinzados en un tamaño de una hectárea solamente la lo que tenga que ver con gramilla consumiría 100 unidades del nitrógeno entonces siempre hay que pensar cuán limpio tengo que tener mi lugar para que no haya competencia con los nutrientes propios que hay en el suelo próxima filmina bueno el otro aspecto clave es lo que lo que venimos charlando tengo que realmente generar dentro del dentro del espacio donde tengo los frutales todo un ambiente que realmente conviva los llamados los insectos benéficos que me realmente me sirven mucho a mí para controlar posibles problemáticas que puedo tener dentro del ambiente del monte frutal entonces si yo tengo un complemento de huerta con unas aves también que tengo un traspatio que se puede pensar como una gran cachica si yo tengo plantas florales que generalmente sirven como atracción de los insectos buenos si yo tengo plantas aromáticas que me generan barreras sobre los insectos que no son tan benéficos tengo todo un sistema vivo ahí yo no voy a estar tan pendiente de estar preguntando qué elementos químicos tengo que realmente usar qué insecticidas qué productos que serían muy sencillos porque tengo un control del ambiente mismo que me sirve como un buffer propio para realmente tener como control sanitario muy bueno yo les puse ahí lo que les dije la palabra del lo que tenga que ver con el obionte y con nutrición y eso para mí es un aspecto muy 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 clave porque porque hace referencia a lo que tenga que ver con las dioses de los organismos que están en el subsuelo y tiene que ver con la fertilidad propia que se puede generar dentro de ese ambiente por ejemplo si yo lo pienso como cuántos nutrientes puedo tener en la misma planta yo tengo que pensar que un tercio de los fotoasimilados producidos por la misma planta son liberados por exudados radiculares propios de la planta que me sirven para atraer lo que tenga que ver con bacterias de todo tipo que generan un vínculo con la misma planta en sí o sea si yo puedo generar todo ese ambiente tengo la misma planta que se nutre y puede ser sana sin agentes fuera del sistema que yo tengo vivo uno de los aspectos que yo puedo ver si el suelo tengo una buena nutrición sería ver cómo veo el estado de las hojas en sí y eso es bueno verlo con el contenido propio si yo puedo hacer si se las ven de un color vivo verde o para un productor grande tener como un análisis ahora si hay déficit en las mismas hojas si yo veo que pueda haber problemáticas no necesariamente es como vinculante con un suelo que no sea fértil porque puede haber condiciones del ambiente que limitan su acceso como por lo que puede hacer con alta cantidad de agua en suelo compactación pH diversos salinidad entonces tengo muchas causas que pueden generar que los que los micronutrientes como macronutrientes no pueda la planta tomarlos en sí para que tengan una más o menos una idea clara yo le puse ahí los de los elementos críticos para la planta que son varios pero uno de los aspectos claves también tiene que ver con la mineralización de la materia orgánica que tiene el mismo suelo tanto por el formato del suelo como el compostaje que yo puedo tener y es la fuente principal del nitrógeno que la planta toma en sí si vemos para esta zona digo para esta zona con Buenos Aires Norte la tasa de lo que tenga que ver con la tasa de mineralización es de más o menos 2% anual si yo tengo en un suelo que se toma unos 20 centímetros una cantidad de más o menos materia orgánica de un 3% yo tengo para un área de una hectárea más o menos una cantidad de lo que tenga que ver con nitrógeno de unos 66 kilos por hectárea por año eso es muy bueno si yo genero todo este ambiente y hay que pensar que una planta tipo generalmente la principal fuente del nitrógeno te la toma por esa por esa forma y ahí les puse un cuadro que tiene que ver con que la planta durante la primavera verano sería del año previo toma lo que tenga que ver con los nutrientes del suelo en sí para usarlos durante el año siguiente entonces si yo tengo una capacidad de lo que tenga que ver con nutrientes propias de la reserva de las plantas por ejemplo tomemos un ejemplo ahí del durazno si la reserva propia de la planta es 46 kilos de lo que tenga que ver con nitrógeno y el suelo tiene un aporte de unos 65 kilos yo tengo que realmente poner un complemento extra ahí de fertilizante esto es pensado para una producción en grande ¿por qué? porque yo quiero tener un rinde de unas 30 toneladas de lo que tenga que ver de durazno por hectárea y si yo necesito ahí darle un complemento nutricional extra que lo puedo también tener para un ambiente chico familiar pero no es tan lineal si yo puedo generar generar todo este ambiente tendría que fraccionar mi complemento nutricional extra generalmente en tres periodos que tienen que ver con la floración con el cuajado de la planta y luego cuando hago el raleo en esos dos momentos tendría que fertilizar más o menos con un 50% de lo que yo tendría que poner como esta y el otro 50% se usa cuando es la post cosecha de la planta pasamos a la próxima bueno el otro punto también que tenemos que ver es si yo tengo por ejemplo no sé desde un patio o de una porción chica que quiero realmente tener producción propia de frutas o si tengo que realmente cambiar mis plantas porque están viejas lo que tengo que poner foco es todos estos puntos yo quiero tener fruta cuando cuántas veces durante la época que realmente me va a dar fruta cada una de las especies que yo quiero consumir tienen como variantes con fechas de floración que me generan cosechas distintas durante el año y para eso yo tengo que tener mucho cuidado de donde vivo entonces si estoy en una zona por ejemplo para el noroeste que puedo tener problemas en la época de lo que es febrero porque ya surten bastantes problemas que tienen que ver con mosca de la fruta entonces tendría que pensar con variedades que serían algo más temprano para tener floración en lo que tengan que ver con noviembre diciembre y no irme más allá de lo que tengan que ver con enero entonces siempre 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 preguntarle a alguien o a quien yo le compre o a alguien que ya produzca cómo le fue y qué quiero yo realmente tener como consumo si soy un productor que hago conservas tendría que ver cuáles variedades tienen que ver con ese formato y cubrirme durante un mes y medio o dos meses de yo ir a poner siempre de fruta lo que me ver pasa lo mismo siempre hablar con ellos y tener como un cierto respaldo que las plantas que me la van a dar son buenas en sí que se puede pensar que tengan un injerto que tengan un pie bueno para la zona donde estoy el marco de lo que es plantación siempre se piensa para un ambiente un poco más grande si yo quiero tener algo productivo puedo tener tanto un marco de lo que es plantación de 3 por 5 4 por 5 serían 4 metros por 5 o 3 metros por 5 pero para un patio o para un traspatio o un lugar amplio yo siempre lo tengo que pensar como como un espacio que siempre tenga luz y lo que no dije anteriormente es que mi lugar trate de ser lo más nivelado posible para que no se formen charcos por compactación propia del suelo que el oxígeno juega ahí siempre un rol clave porque yo puedo tener gran suelo con nutrientes que son muy buenos que tengo mucha cantidad pero si tengo problemáticas por el acceso para esos nutrientes generadas por la falta del oxígeno en el mismo suelo yo puedo ver síntomas dentro de la en parte de la planta confundirlos con enfermedades ahí yo le puse un cuadrito que si la toma del oxígeno por parte por parte del suelo es pobre todos los nutrientes que tengo en el suelo van a ser tomados por la planta como muy poco entonces me puede generar confusión con problemas sanitarios y hay muchas personas plantean y dicen ¿qué producto tendría que usar? y no tengo un problema de arrastre previo que es lo que queremos realmente como que se lleven ustedes de un manejo integral de todo desde el inicio del formato productivo y no ir viendo que yo tengo que realmente solucionar puntualmente algo pasamos a la próxima bueno rapidito por el tema de poda tenemos una charla realmente que podemos durar tres horas con el tema de poda en sí pero algo 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 muy muy práctico porque ya estamos en lo que tiene que ver con septiembre es ver primero para podar me tengo que cuidar yo qué tipo de herramientas lentes guantes botas si yo uso tijeras tener mucho cuidado porque den cuando uno corta cuando uno ralea cuando maneja generalmente surgen problemas y eso no es como es no un tema menor para la poda en sí lo que tenga que ver con frutales de carozo y con pepita generalmente yo tengo que pensar si tengo planta nueva tendría que tener un formato de lo que se pueda de formación siempre tienen que pensar que lo primero que tengo que realmente generar con plantas nuevas que yo pongo en mi patio o en el lugar que tengo lo que tengo que generar es buena base buena raíz y yo tengo traigo plantas grandes de un vivero siempre tengo que realmente fomentar que ese pie sea bueno entonces corto mis plantas y no quiero tener en un momento rápido o flores como muchas personas dicen y yo quiero dar la linda durante el primer periodo generalmente no la poda se hace en la época que la planta está con un receso en la época del invierno y el otoño desde los meses de cuando hay caída de hojas en sí esos son los los periodos más o menos que yo tengo que estar como en mente y después si yo tengo plantas más grandes todo el formato de la poda tiene que ver con la consecuencia de tener plantas sanas y tener buen ambiente en esas plantas tanto para generar luz interna y que las ramas que crezcan para para el interior de la planta no provoquen daños en las frutas que eso generalmente se ve que es un tema bastante complicado y se puede solucionar de una manera bastante sencilla diría ¿no? que es con un raleo de las ramas también generalmente próxima bueno para el estado sanitario era lo que lo que hoy les quería comentar si yo tengo como veníamos hablando tengo tengo un control desde el inicio un ambiente con con flores con plantas con una nutrición controlada por el hombricompuesto por el combo que yo genero por todos esos pasos no voy a realmente caer en lo que siempre se plantea en qué productos usar para cada plaga pero pongámosle que tengo un escape tengo cierta problemática yo tendría que realmente ver eso bueno les puse más o menos como algo general que tiene que ver primero con el foco que puedo tener daño en sí en los momentos fenológicos de cada una de las plantas causadas por frío y eso lo tengo que ver en las yemas y en las flores y luego cada uno de los estados fenológicos yo tengo que verlos para realmente aplicar según mi formato productivo en esos momentos ciertos productos que en el ambiente agroecológico podría usar llamado en el otoño y invierno cuando caen las hojas cuando las nombres están peladas cuando las yemas están surgiendo ahí yo puedo tener una prevención con oxicloruro de cobre con 5 gramos por litro yo ahí tengo prevención contra podredumbre lo que tenga que ver con morena torque mancha bacteriana esos yo con esa protección ya estoy bien luego más pensado lo que tenga que ver para el para el invierno en el momento de lo que yema puedo usar el azufre como es micronizado unos 10 gramos por litro y eso también me previene de cierta problemática sanitaria que tiene que ver con podredumbre morena y con sarda en lo que tenga que ver con manzana después ya lo que es primavera verano siempre cuando surgen en las plantas con hojas verdes que el oxicloruro de cobre no se usa porque es tóxico para las plantas en sí entonces tendría que yo pasarme para un control un poquito más leve y para lo que es primavera verano tener un control ya con los insectos tengo una protección leve en eso que con 20 centilitros por litro ya estoy más o menos bien y tengo una protección contra ello después tenemos lo que tenga que ver con barreras físicas que son lo que tenga que ver con láminas de color que son las amarillas clásicas que yo hago unas láminas de plásticos protegidas con un nylon y con grasa por fuera y eso son trampas contra los insectos dentro de la planta pasamos a la otra que ya estamos me parece medio cuarto de tiempo ¿no? como algo general final siempre tenemos que pensar también eso ¿qué quiero yo de las plantas que tengo en el patio o en una producción sencilla? ¿quiero tener mucha fruta o quiero tener poca fruta? y ahí pensamos en lo que tenga que ver con el raleo para algo así general lo que se puede decir es que según las especies puedo hacer yo un raleo ahí les puse un cuadrito generalmente tenemos la fase 2 que si la ven ahí que es que es donde donde hay que ponerle el énfasis a si yo quiero generar dentro de la planta buena cantidad de tamaño de fruta para algo familiar no es tan 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 recomendable pero sí si hago un raleo de las frutas intentar tener por rama de las de las plantas más o menos fruta separada entre 15 centímetros 20 que es lo más útil en sí llamado para que estén sanas y tener buen tamaño yo le puse ahí también como unos cuadritos es si las familias generalmente producen frutos para lo que es conserva no sé si se ve muy muy bien pero cada una de las de las especies tienen su parámetro de conservación en frío que pueden sufrir daños o no y en el último punto que yo quería dar énfasis es que la calidad de la fruta en sí el gusto en sí tiene que ver desde el inicio cómo la planta se nutrió yo no puedo dar soluciones concretas rápidas si yo durante todo el año no hice lo que más o menos quise hablarle ahora en esta charla desde el inicio desde el otoño tener todo un control desde el desde el suelo desde el ambiente desde la desde el desde el nexo con las otras plantas yo no puedo dar soluciones rápidas para una planta frutal tengo que pensarlo durante todo el año y la última termina a ver ahí estamos bueno y lo último es lo que quiero que se quede más o menos claro en eso tengo que tener tanto un ambiente limpio en el suelo porque todo todo patógeno plaga que queda en el mismo suelo va a ser una problemática para el año próximo y ahí no hay receta que valga no hay compuesto químico que yo pueda realmente dar para que no tenga problemática futura tengo que tener todos los datos que yo hice realmente saber cómo realmente funcionó para obtener toda una temporada siguiente con éxito y así las las experiencias malas que tuve realmente saber qué cosas puedo generar nuevas y bueno esa es me parece la última muchas gracias bueno me escucha nana sí gracias luis no no me salía la voz gracias luis hay un montón de preguntas en el chat así que seguramente después vamos a hacerte algunas a vos y surgirán ahora nuevas con Mónica adelante Mónica si se escucha bien bueno gracias Ana muchas gracias a todos por seguirnos en esta serie de encuentros y bueno la idea es hablar de los cítricos la poda y las principales plagas siempre dentro de un marco nosotros como país somos uno de los principales productores de limones y el tercero en el mundo en naranjas así que nuestra nuestra intervención con estos frutales puede generar problemas por ejemplo acá vi muchas preguntas que decían si podemos iniciar al árbol por una semilla el problema de los cítricos hoy es de una enfermedad que no es nuestra que es cuarentenaria en el mundo que es el HLV que se infectan las plantas cuando son muy pequeñas en una huerta de traspatio ya que una polilla una se llama o sea es un insecto que transmite el virus que produce un un este un decaimiento total en la producción de la planta y directamente hay que eliminarlo entonces está regulado por el SENASA que es el servicio de sanidad en la producción vegetal que impide que podamos comprar una planta que no esté certificada porque para asegurarnos de que esta planta no tenga virus se tiene que producir en el marco de un cultivo protegido entonces el hecho de hacer plantas de semilla nos hace poner en riesgo que este insecto le transmita HLV la planta y ser este foco de infección a las demás o a otros ambientes entonces nuestro compromiso para apoyar a la citricultura nacional tiene que ver con exigir que esa planta que compremos esté certificada y que esa certificación esté avalada por el SENASA y estamos seguros de que en ese primer estadio que es cuando es susceptible la planta de terminar con su vida y morirse nosotros no lo vamos a tener y tampoco vamos a difundir la enfermedad eso para empezar con el criterio de como decía Luis lo más importante es en agroecología no es adaptar el ambiente a la planta sino al revés adaptar el tipo de frutal al ambiente que tenemos en los frutales tenemos una estrategia ideal porque es un individuo formado por dos partes un individuo que va a ser la copa del árbol que se injerta sobre un pie esto hace que los cítricos especies tropicales que necesitan temperaturas mínimas de 15 e inviernos suaves se puedan adaptar a nuestros fríos ya que todas las variedades que nosotros utilizamos en la provincia de Buenos Aires están injertados sobre el pie Ponsirus triforiata que le da esa resistencia a los suelos que tenemos pero también al frío que no podrían tolerar igualmente si vivimos en Mendoza o en o en el sur que son zonas mucho más frías que las nuestras aclimatando el ambiente con un buen cerco al sur dándole un microclima cercano a la casa seguramente vamos a poder disfrutar de este tipo de especies bueno dando esto como introducción vamos a empezar un poco a hablar de la poda cuál es el objetivo de la poda en los cítricos los cítricos son a diferencia de los frutales que hablaba Luis son frutales que mantienen la hoja a lo largo de todo el año o al menos es lo que nosotros vemos porque en la realidad la van perdiendo de a poquito y hay un momento donde se cae la mayoría por eso muchas consultas al fin del invierno inicio de la primavera qué le pasa a mi cítrico que se le caen todas las hojas bueno es un proceso fisiológico natural también pueden ser otros otros inconvenientes pero en general el grueso de las hojas se caen en la primavera y dónde florecen y fructifican en los brotes terminales del crecimiento del año anterior esto qué quiere decir que si hacemos podas se me cortó el audio a mí también el resto sí vamos a cortarle a Mónica la cámara se escucha a ver dónde estamos Mónica nos escuchás Mónica ahí te cortamos la cámara a ver si recuperamos el audio porque te perdimos creo que perdimos el audio de Mónica sí acá la vemos conectada pero se ha perdido la conexión si te parece Karen vos si tomaste algunas preguntas de Luis mientras Mónica va retomando podemos hacer algunas de las preguntas son un montón van a quedar muchísimas me parece en el tintero y vamos yo voy a cortar la presentación de Mónica así cuando ella se reintegre seguimos con la charla bien perfecto sí Karen tenés que ponerte el audio está silenciada bueno estamos buenas tardes bueno debido a este inconveniente vamos a arrancar con algunas preguntas para Luis a ver ahí ahí estamos Luis ¿me escuchás? ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí Mica vamos a hacer unas preguntas a Luis y después ya retomamos con vos así mientras vos te vas acomodando vamos a hacer unas preguntas a Luis bueno Luis buenas tardes buenas tardes a todos consulta la gente ¿cómo se puede fumigar los frutales? bueno bueno ese es un concepto que era lo que lo que realmente planteamos desde el inicio la idea nuestra no es fumigar es realmente que la planta tenga una protección sanitaria vista desde los nutrientes que le vamos facilitando y generar todo un ambiente para que el acceso de estos nutrientes sea consistente durante el año ahora como les dije si es algo que yo que se me va de las manos puedo de manera rápida tener cuatro puntos les dije que para el otoño y invierno donde yo tengo plantas que yo hago la poda o previo a la poda tengo los frutales de los que es jarosa con bepita que tengo ya caída de hojas desde ese momento hasta un estado de la yema que está casi surgiendo previo a que se convierta en flor yo puedo proteger de los patógenos relacionados con el torque bueno fuera de los nombres proteger de los de la problemática de hongos con oxicloruro de cobre ahí tengo yo les dije más o menos cinco gramos por litro yo puedo preparar y en cada uno de esos momentos que cuando cuando tengo la planta en un estado con un 25% de la hoja caída yo puedo proteger la planta en sí cuando puedo de vuelta protejo y cuando en un estado de lo que es preyema de vuelta protejo es un producto leve con carencia de unos más o menos 14 días y me sirve para realmente prevenir de la problemática futura luego durante el invierno yo puedo pasarme del oxicloruro de cobre a lo que tenga que ver con azufre micronizado ahí también prevengo de algunas enfermedades con 10 gramos por litro solo una vez y al final en el estado de lo que es fruto con aceite mineral que es contra los insectos y con trampas físicas dentro de la planta con un amarillo con un color amarillo en sí yo tengo una buena protección pero nunca pensarlo de qué productos usar porque primero que no es eficiente segundo no es la idea y me puede llevar a realmente tener más problemáticas que soluciones dentro del ambiente que yo produjo bien esto previene también el gusano en el durazno Luis todo lo que tenga que ver con problemas de fruta obviamente Mónica lo habla en cítricos tienen que ver con problemas lo que tenga que ver con insectos en sí entonces si yo genero dentro del ambiente también para para que otros bichos llamados en sí con insectos compitan entre ellos y tengo trampas internas es muy probablemente que no tenga daño dentro del fruto perfecto gracias 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 Karen ahí estamos recuperando la conexión con Mónica si les parece César podemos hacer la presentación continuar si Mónica ahí estás para compartir pantalla si no lo hacemos nosotros si no arranca la compartición vale compartí a ver ahí está bueno volvemos volvimos gracias gracias por estar atento también para ir respondiendo bueno seguimos Mónica bueno dale me escuchan bien perfecto bueno entonces decíamos que las podas severas en cítrico como son frutales que producen en las yemas perdón en las ramas terminales del árbol si nosotros podamos mucho resentimos muchísimo la producción del año siguiente estas ramas maduran sus yemas durante la primavera anterior así que la idea es ver cuando de qué manera hacer la poda porque sabemos que podando logramos como decía Luis tamaño de fruto regular la producción que no se altere un año que produzca mucho y otro que produzca poco las intervenciones tienen que ser de manera leve y en orden por ejemplo el primer paso sería verificar la copa del árbol a ver qué pasó si las ramas principales son excesivas el centro del árbol tiene que dejar que penetre la luz porque donde hay luz no se anidan las enfermedades así que nosotros un brutal de traspatio lo manejamos como una copa convencional con cuatro ramas esto requiere por supuesto de una poda de formación pero como nosotros en el caso de los cítricos compramos plantas certificadas de tres años la poda de formación en este caso ya viene desde el vivero así que nos ahorran ese paso que tiene que estar esto por una persona idónea que nos va a limitar la altura del tronco es fundamental que sea bajito para que todas las cosechas sean fáciles de implementar si nosotros tenemos un árbol como los árboles de vereda bueno la recolección se nos va a dificultar bueno entonces ya tenemos un árbol de tres años informado cuando la planta es certificada el segundo paso primero vemos bien si alguna rama se puede ir puede estar pureciendo a una vecina en ese caso aplicaremos una poda de acuerdo al grosor de la rama si esta rama es muy gruesa es mejor despuntarla y hacer la poda durante dos años ¿eso para qué? porque las podas enérgicas se traducen en un montón de chupones que después que son esas ramas verticales que crecen en el centro del árbol que en vez de solucionar otro problema nos quitaron toda la energía para formar las hojas y las ramas de esa que es muy dominante entonces supresión de ramas principales si es que son más de cuatro segundo paso aclareo de las ramas secundarias estas pequeñas ramitas que pican año a año se van poniendo débiles entonces se van creciendo unas con otras y eso es lo que tenemos que limpiar y el tercer paso es trabajar sobre las ramas falderas que son aquellas inclinadas que muchas veces tocan el piso y eso es lo que no deberíamos dejar en ese caso las tenemos que despuntar y tenemos que ir desde la base hacia el final de la rama para ver dónde están las ramificaciones y dejarlas aquellas que estén mucho más iluminadas bueno un poco para entender este tipo de frutal que es bastante complicado en cuanto a la superposición de eventos en la fisiología como les dije el grueso de las hojas caen al final del invierno durante todo el año se van recargando en las hojas es muy importante que estén en el árbol precisamente porque guardan todos los asimilados que va fabricando su raíz y esos son los nutrientes o el combustible para la producción de los frutos tenemos una importante brotación en la primavera que le sigue un crecimiento radicular y una importante floración por eso después vamos a ver algunas enfermedades y el momento de estar presentes es en la floración más importante si como dijo Luis manejamos de una manera agroecológica el sistema no tiene por qué existir una plaga que nivele los registros que pueden alterar la producción de la planta a eso le llamamos nosotros nivel de daño económico bueno después está la caída de los pétalos que es fundamental porque ustedes saben que los frutales se polinizan por insectos si nosotros hacemos tratamientos en el momento de la floración lo único que hacemos es eliminar la base de nuestra producción que es la flor por eso siempre vamos a estar hablando cuando queremos hacer algún tratamiento después de la caída de los pétalos después tenemos un receso del calor del verano más o menos en enero febrero y luego otro crecimiento otoñal que como ven el ancho de estas curvas es mucho menos importante que el de la primavera bueno entonces todo el mundo pregunta ¿cuándo tenemos que podar los cítricos? bueno vamos a aprovechar esas paradas por el excesivo calor o la parada por el excesivo frío que es cuando nosotros no alteramos el metabolismo del árbol porque la poda es un corte en la circulación de la sabia el árbol se equilibra siempre solo es dos veces el crecimiento de la copa con una vez la raíz si nosotros alteramos el crecimiento de con la poda el crecimiento de la copa enseguida la raíz va a intentar a producir vegetativamente más ramas y más hojas en detrimento de la producción por eso las paradas que son paradas en la circulación de la sabia nos tienen que servir para utilizarlas en el momento más ajustado para podar bueno como dijimos había tres momentos pero de qué depende esto bueno hay un montón de variedades como dijimos este individuo injerto copa injerto variedad se adapta a muchísimos gustos en cuanto a mandarinas ahora ahora hay estas mandarinas híbridas que ya no tienen semillas que son súper naranjas igualmente naranjas tenemos durante todo el año entonces cuando podamos bueno tenemos que ver en esa variedad cuando se produce el receso o la parada en esa circulación de la sal en el primer periodo de poda es en esa en ese detenimiento de en el verano que se adapta muy bien o mejoramos el crecimiento de mandarinas clementinas y también de limoneros esos de los las cuatro estaciones el segundo periodo son para las naranjas más tardías la naranja perdón las más tempranas las naranjas navelinas las valencias que se cosechan en mayo junio agosto bueno cuando terminó la cosecha tenemos que darle dos o tres semanas al árbol para que se recomponga de tanto alimento para el fruto y ahí podríamos podar es muy importante ver las condiciones del invierno porque este año en agosto hizo mucho frío el año pasado hizo mucho calor entonces un cítrico podado cuando hace mucho frío le hacemos más daño que mejorar su producción entonces muchas veces las condiciones del año nos van a hacer cambiar la estrategia de la poda bueno entonces para las naranjas tempranas elegiríamos después de la caída de las hojas ahí antes de que se inicie la brotación haríamos la poda y el tercer periodo es para las naranjas tardías que utilizaríamos la parada del verano en diciembre enero como la naranja naverlej que bueno es la naranja de ombligo que todos bueno cuando hacemos la práctica de poda estaremos conformes sabremos si podamos bien bueno eso va a depender de la intensidad cuando aparecen muchos tupones eso quiere decir que son esas ramas verticales como las que ven acá eso quiere decir que la poda fue muy severa la planta no mejoró la distribución de sus foto asimilados lo que hizo fue producir más madera y hojas para compensar el crecimiento de la raíz por eso una intensidad ideal es aquella que me produce una brotación ideal en la estación siguiente entonces tenemos un árbol muy viejo que está abandonado ustedes saben que cuando es un árbol viejo de cítrico bueno un árbol viejo hoy las variedades nuevas son muy productoras y envejecen rápido las variedades antiguas un árbol viejo es un árbol de 30 años que si nosotros hubiéramos podado en forma leve año tras año el grosor de las ramas se va manteniendo no demasiado grueso y esto nos va a permitir podar en forma leve año tras año y siempre tener ramas productivas no tan gruesas si el árbol es vigoroso si nosotros hacemos una una poda fuerte va a producir un montón de chupones así que no sería conveniente cuanto más vigor más leve en la poda si por el contrario es poco vigoroso le daremos una poda bien severa para que produzca mucha rama y se compense esa falta de crecimiento aéreo y si el árbol tiene un vigor medio muchas ramas podemos elegir despuntarla en un año y terminar con la poda el año siguiente para no alterar la producción bueno eso es con respecto a la poda espero haber sido clara con respecto a eso y muchas veces nos encontramos con un montón de consultas acerca de las enfermedades de los cítricos los cítricos tienen muchas enfermedades que solo le determinan daños cosméticos por eso solamente voy a hablar de algunas plagas porque las otras no resienten la producción solo lo que hacen es alterar los frutos por ejemplo la melanosis por ejemplo la bueno plagas como la mosca blanca que a muchos decían esos cítricos blancos bueno si nosotros manejamos la diversidad podemos regular las plagas ustedes saben que para regular o manejar las plagas necesitamos cierto nivel de plagas para que los enemigos naturales activen su función si no las tenemos las plagas en el árbol las vamos a tener que tener en algún otro lugar para que los enemigos naturales estén dispuestos a regular cuando aparezcan en el fruta bueno una enfermedad que es cuarentenaria y que nosotros que somos uno de los principales exportadores de cítricos del mundo no se aceptaría un cargamento nuestro si tuvieran estas manquitas que son los cancros producidos por una bacteria que el problema de esta bacteria es que permanece durante 60 días en el suelo y de 6 a 7 meses en la maleza y hasta 12 meses en los restos de inóculo que son las ramas afectadas del árbol por eso como decía Luis es fundamental la poda de limpieza eliminar esas ramas negras llenas de bacterias pero ustedes saben cómo con una pandemia que hubo en el año 70 en la zona de corrientes que es nuestra zona cintícola una de las más importantes se dieron cuenta que donde había cortinas forestales de eucalipus y de pinos las plantas que estaban protegidas por esa cortina no tenían cancrosis entonces fíjense cómo una cortina forestal filtra el viento y las partículas de tierra que arrastra el viento y no llegan las bacterias o esa fuente de inoculo a la planta así que si nosotros no vamos a poner en nuestro huerto un eucalipus o un pino pues a márvoles de 40 o 50 metros pero sí tenemos un montón de plantas nativas como la pitanga como la lantana como la inga pulchérrima que tienen vegetación durante todo el año y filtran y tienen una permeabilidad para filtrar este viento y estas partículas de tierra que transportan a las bacterias el tema que tenemos con la cancrosis es que es transmitida también por un insecto que es una micropolilla que es el minador el minador de los cítricos que produce esas galerías como se ve acá en las hojas pone los huevos y ahí se desarrollan las larvas que van consumiendo el mesófilo pero el problema es que este aparato bucal que tiene el minador va transmitiendo a las bacterias que producen la cancrosis entonces seguramente cuando tenemos estos problemas en las hojas vamos a tener cancrosis en los frutos cuando nos alerta este minador cuando podemos estar pensando que vamos a perder producción cuando el 25% de los brotes o 10 brotes por árbol están atacados entonces ahí tendríamos que tomar una estrategia de control el momento en que realmente es crítica la que realmente compromete la producción es cuando los frutitos recién están cuajados que tienen entre un milímetro y dos milímetros de diámetro ese es el momento de mayor susceptibilidad a la cancrosis que bueno se da durante la primavera fíjense que los petas ya cayeron y bueno las estrategias que tenemos es si no pudimos controlar el minador que hay un montón de enemigos naturales lo que podemos hacer es una aplicación de cobre como decía Luis que es bien bactericida puede ser caldo bordelés o oxicloro de córbere la la ventaja del caldo bordelés es que forma una película que se mantiene si no llueve por mucho tiempo por 30 días seguro bueno el otro problema que nos da muchísimo dolores de cabeza en toda la fruticultura es la mosca de las frutas nosotros antes en la zona norte de la provincia de buenos aires no había tantos frutales y estábamos un poco libres de este insecto que ovipone sobre los frutitos pintones y se desarrollan estas larvas y terminan el fruto por podrirse ¿cómo es el ciclo de este insecto? y ahora van a ver cómo las coberturas la presencia de vegetación viva al pie del árbol evita que las larvas del cuarto estadio empupen en el suelo y vuelvan a reiniciar el ciclo estos adultos o sea una manera de controlar la mosca de la fruta como decía Luis es sanear el árbol sacar todas las frutas que han sido atacadas por la mosca y están llenas de gusanos y pero además mantener siempre el suelo cubierto la otra esta esteje que nosotros tenemos para controlarla es el uso de trampas nosotros estuvimos probando ¿cuándo ponemos las trampas? bueno cuando las temperaturas en el ambiente son de promedio de 15 o sea aún tenemos una primavera bueno un fin de invierno primavera muy fresca y no hemos todavía acumulado el durado día que necesitan las moscas para convertirse en adultos entonces nos podemos preparar armando las botellas que se les hace una faja amarilla porque es el el color donde se atraen los insectos y antes de oponer los adultos necesitan alimentarse de proteínas para que esos huevos estén fértiles entonces si nosotros a este líquido le le introducimos miel que es muy rica en proteínas azúcares olfato diamónico jugo de naranja nosotros hicimos la prueba con jugo de naranja agua y miel otros como necesitan proteínas ponen fosfato diamónico que es un nitrógeno que también atrae a los adultos otros le ponen vinagre incorporando dos o tres botellas por árbol a la altura media de la copa haciendo unos orificios que no sean mayores que 8 milímetros porque si no se nos van a caer todas las abejas y poniéndole unas gotitas de detergente van a hacer que las moscas se piensen que es un fruto y van a introducirse en la botella y se van a ahogar muchos les ponen insecticidas hay uno biológico que se llama espinosa pero para nosotros no tiene sentido porque es utilizar insecticidas si igualmente las moscas con detergente se atrapan y se ahogan como les decía el manejo del suelo con praderas vivas que florezcan y si esas praderas son con leguminosas y gramíneas vamos a tener en el sistema una generación de polen o refugio néctar para que los enemigos naturales principalmente crisopas y batitas se encuentren en el sistema cuando tenemos el suelo desnudo seguramente el problema de plagas se va a incrementar y después para terminar les quería comentar ustedes saben que los cítricos tienen no tanto en nuestro país pero sí en otras regiones como Chile un problema muy importante que son los sácaros los sácaros sobre todo las naranjas de ombligo se introducen en el ombligo y hacen como manchas y dibujos y muchas veces si la la infectación es muy temprana se producen deformaciones de los frutos pero si nosotros tenemos en el sistema a este viejito que es un ácaro depredador que se llama neocirus californicus lo tenemos durante todo el año yo lo he visto caminar en esta semana entre la ortiga la ortiga la mansa la las trambuesas la inga pulchérrima que está asociada al limonero tenemos poli y néctar para que este enemigo depredador de los sácaros que los elimina totalmente lo tengamos en el sistema listo para actuar entonces muchas veces aparecen los enemigos naturales pero la disponibilidad de alimentos cuando se termina la fruta o su presa principal necesitan de tener otros refugios para mantenerse en el sistema en el invierno las ortigas que no solamente nos sirven para albergar a neocirus sino también podemos hacer purines que mejoran totalmente la biota de la superficie de las hojas en un extracto y eso ayuda a que muchos microorganismos antagóricos se aniden en el árbol y el control de la plaga si las plagas es natural bueno muchas gracias gracias Moni se escuchó bien esta segunda parte así que bueno te agradecemos hay muchísimas preguntas hay 400 participantes en vivo así que bueno ahora vamos a pasar a compartirlas pero bueno antes de de hacer las preguntas que Karen las va a ir organizando nos va a ayudar un poquito con ese con esa parte vamos a ver unos videos unos testimonios que compartimos queremos compartir con ustedes de actividades que se vienen haciendo dentro del programa vamos a estar escuchando dos experiencias de la estación experimental de INTA San Pedro primero vamos a escuchar y en forma alternada un testimonio de una promotora docente Griselda se llama de 26 años de antigüedad en el programa o sea que ya va cumpliendo casi con el aniversario ingresó en sus inicios y bueno se sumó al programa para promover la huerta en su escuela y después ya muy interiorizada en eso empezó a promover también las huertas familiares en las casas de sus alumnos y además de trabajar dentro de la currícula el tema de huerta comenzó también a poder vincular con temas transversales como alimentación saludable trabajo cooperativo y solidario con los niños en las escuelas y el segundo testimonio van a estar hablando varios productores vinculados a un proyecto especial del programa Pro Huerta que es un proyecto que se llevó adelante también dentro de esa misma experimental de San Pedro sobre cultivo de batata bajo un sistema agroecológico vamos a estar escuchando la conformación de un grupo de abastecimiento local para la producción y la comercialización de una marca propia que es Hipomea y bueno esta experiencia nos muestra un poquito cómo se le da un valor agregado al trabajar colectivamente con apoyo de instituciones del Estado como en este caso el INTA y el programa Pro Huerta así que bueno los invito a compartir estos dos testimonios no sé si César podés ya transmitirlos hace 27 años que trabajo en educación y hace 26 que estoy como promotora de Pro Huerta para tratar de producir nuestra propia huerta y colaborar con el comedor escolar mis objetivos o mi eje de Pro Huerta es favorecer las huertas familiares la alimentación saludable y el trabajo cooperativo y solidario con los niños quería contarles nuestro trabajo desde un proyecto especial de Pro Huerta para estimular la producción de batata que es un cultivo local eso fue avanzando y generó la formación de un gal un grupo de abastecimiento local que se llama hipomea y producimos batata en un sistema agroecológico Fruto empezó hace 8 años y año a año fueron sumándose muchos productores de la agricultura familiar en lo cual eso también nos ayudó a trabajar colectivamente hasta que el día de hoy llegamos a conformar una asociación civil en lo cual hicimos cursos capacitaciones que todo eso se permite en grupo tener como más peso al tener la asociación también fuimos invitados a otros lugares a sumar nuevas experiencias comienzo la experiencia el año pasado en mi escuela con todos los niños en donde los docentes se comprometen presentamos la temática en la feria de ciencias y este año cuando estábamos por arrancar con las familias con los niños que estaban entusiasmados nos encontramos con la pandemia mientras no he podido hacerlo en la escuela he hecho la vuelta en casa desarrollamos un producto con valor agregado en una bolsita de dos kilos con una etiqueta identificadora de la marca se desarrolló se desarrolló una marca se logró ir aumentando en las ventas ir aumentando la comercialización y nosotros particularmente logramos tener ingresos en una época del año donde nuestra producción principal no lo generaba el programa es muy enriquecedor porque a las familias les permitió en estos tiempos no solo recibir el bolsón de alimentos sino poder producir ellos mismos su propio alimento una linda experiencia y bueno sobre todo lo que llevó a trabajar en grupo hoy día a día va creciendo o año a año va creciendo me inicié con Pro Huerta hace 26, 27 años y me voy a jubilar con Pro Huerta Bueno, muy lindos los testimonios agradecemos a los comunicadores y a toda la gente que participó para que estos testimonios llegaran a poder transmitirse hoy así que bueno muchas gracias a todos ahora sí Karen que forma parte del equipo nos va a estar socializando algunas preguntas que se fueron fueron muchas las preguntas hay participantes de muchos lugares y cada uno con sus inquietudes así que bueno vamos a tratar de ver si se pueden agrupar algunas como para que Luis y Mónica y también Alejandro que estuvo en la organización de la charla que brindó Luis puedan responderlas Perfecto Ana muchas gracias gracias Ana así como expresás si hay muchísimas preguntas así que bueno algunas que son específicas como se puso en el chat la pueden hacer a través del INTA más cercano a su domicilio o enviarnos por mail y nosotros hacemos las derivaciones correspondientes Moni bueno hay algunas preguntas para vos sobre injertos los árboles de cítricos dan frutos si no tienen injerto si dan frutos pero el problema es que esa fructificación es muy lenta porque ¿cuál es el principal problema? la tristeza de los cítricos que son virus que atacan a la planta tempranamente y bueno el HLV que era esta plaga cuarentenaria que nos saca del comercio internacional de los cítricos y que solamente con el apoyando la cítricultura y como comprando plantas certificadas que ya están garantizadas que esa infección no es temprana tenemos una planta saludable libre de virus que después de grande la planta no se enferma de esta manera entonces si se puede de hecho todas las semillas germinan porque en la hojarasca del pie del árbol y demás pero no es conveniente porque va a tener una vida muy corta ese cítrico porque las raíces naturalmente de las variedades que hacen de copa son muy débiles no se adaptan a nuestro tipo de suelos y además como decíamos son plantas tropicales de todo son oriundas de África y toda la zona del Mediterráneo que realmente las temperaturas son como en un tel trópico nosotros estamos en un clima templado más fresco para los cítricos pero con el uso de cortinas y el acondicionamiento de los patios podemos disfrutar igual de ellas y influye también en la calidad de la fruta exactamente esa combinación la va a ser resistente al frío por eso nosotros utilizamos siempre el pie de injerto con cirrus tricoliatas precisamente porque nos garantiza que no se nos va a helar la planta en estos inviernos en estas condiciones de protección por supuesto bien Moni ¿nos podrías explicar un poquito cómo se hace el injerto y en qué momento? sí bueno el injerto nosotros tenemos que partir del pie que ese sí se hace por semilla entonces vamos a necesitar un diámetro de tallo de por lo menos un centímetro por lo tanto lo vamos a tener que criar como un año y medio o larguito a ese cítrico o sea en nuestro caso por cirrus tricoliatra hay un momento que es antes de la brotación ahí cuando se caían las hojas al final del invierno que empieza rápidamente a circular la savia ahí es cuando se puede desprender el floema que son los tejidos por donde pasa la savia elaborada ¿vieron que cuando ustedes quieren saber si el árbol está vivo le raspa la corteza y lo ven verde? al menos eso es lo que yo hago digamos una rama muerta uno le raspa la corteza y abajo no hay nada tejido muerto una rama viva nosotros le raspamos la epidermis y debajo está el tejido floemático bueno ese tejido floemático tiene que poner en contacto con la rama que va a ser de copa y ahí se produce el soldado del injerto por eso no es en cualquier momento del año la mayor brotación será en la primavera por lo tanto los cítricos sí están en el primavera bien con respecto al raleo ¿se hace cuando sale el fruto o cuando sale la flor? bien en realidad tenemos que asegurar la planta misma tiene una purga natural o sea ustedes vieron florecer a los cítricos en primavera es super floración la planta no puede sostener semejante cantidad de flores entonces tenemos que esperar que los frutitos cuajen ¿sí? y un poco más ¿sí? para establecer realmente si queremos un raleo los cítricos son muy productivos y los tamaños de fruta son solamente con la poda podemos dejar ramas que van a estar cargadas de acuerdos de acuerdos a ramitas difurcaciones laterales que nos va a permitir un buen tamaño de fruto o sea es distinto con los frutales que habló Luis que eso sí son frutos más grandes mucho más pesados y que realmente si queremos tener frutos grandes vamos a tener que radiar un poco en la rama eso pasa en el duraznero pero en los cítricos no dan bien hablando de las herramientas nos podrías señalar cuáles son las herramientas ideales para realizar las podas bueno tenemos dos tijeras o sea la herramienta ideal es la ticha que está desinfectada y afilada cualquier súper herramienta que esté desafilada es muy mala porque con la mordedura de la falta de filo rompemos todos los tejidos ¿cuál es el problema de la mala poda? que nosotros estamos dañando el árbol estamos armando muchas heridas que son vías de entrada de cualquier eventualidad plaga enfermedad entonces tenemos que hacer cortes netos con tijeras bien filosas si nosotros hacemos una buena poda todos los años un poquito un 10% de las ramas aclaramos la copa no necesitamos esas tijeras grandes para cortar ramas gruesas hay unas tijeras de mangos largos que sirven que también muy afiladas sirven para cortar ramas de 6 centímetros de diámetro ahora cuando ya la rama tiene más de 7 centímetros de diámetro necesitamos un cerrucho y a veces una motosierra pero bueno la idea es manejarlo sin tener que llegar a esto con podas muy leves a lo largo de todos los años según la variedad como comentamos seguramente no vamos a necesitar esas herramientas con solo una buena tijera de podar bien afilada nos va a servir para despuntar como la foto que vimos de las dos naranjas que estaban en las ramitas terminales esas ramitas se generaron en la primavera anterior y por eso es muy importante la nutrición en la primavera anterior para tener una buena producción en la primavera bien en cítricos hogareños ¿se puede realizar poda arbustiva? o sea ahora los cítricos se manejan en las grandes extensiones productivas como un cerco o sea los manejan como van unas podadoras mecánicas que los despuntan les sacan ese 10% y solamente se corrige un poco el centro de la copa para sacar las ramas muertas y demás si nosotros tenemos en el patio un árbol la mejor manera de capturar el sol si no sabemos poder mucho es con una buena copa abierta nos conviene conducirlo con una buena copa que tenga un tronco bajo para que pueda capturar todo el sol bien en frutales Moni ¿también se hacen asociaciones? bueno por ejemplo te voy a comentar una que es el duraznero y el membrillo tenemos una mosca de la fruta y una y una polilla asociada que no sería buena esa es la única que no sería buena producir membrillos al menos en esta zona húmeda donde tenemos a sidia molesta y a la foguita molesta que son dos plagas que ponen los huevos también son polillitas así parecida a esta de los cítricos pero más grande que ponen los huevos en los frutos y después hacen galerías y terminamos mal el problema es que le alargamos el ciclo de la plaga teniendo fructificaciones largas con estos insectos tenemos que utilizar trampas y demás como para pero en realidad los cítricos se asocian muy bien a la vegetación espontánea de gramíneas leguminosas ortigas o cigamansa y todas estas que decimos que producían un ambiente con recursos para que los enemigos naturales se instalen en el sistema Muchísimas gracias Otra cosa voy a decir la distancia porque lo estuve leyendo a la pregunta la distancia de plantación de un frutal es amplia o sea fíjense que nosotros asociamos hortalizas que pueden convivir en su risófera nosotros no podemos hacer convivir un frutal de la misma especie con su risófera porque entonces estamos limitando todo su metabolismo que en general ahora se plantan en rectángulos con una buena distancia cinco metros entre las filas y ahí entre filas podemos adquirirlos un poquito más a tres dos metros pero no mucho más que eso o sea que necesitamos individuos son muy individualistas los frutales en fin Bueno Moni muchas gracias pasamos algunas preguntas para Luis bueno Alejandro que también está presente si quiere responder y bueno y vos Moni también si querés participar obviamente podés dicen tengo plantas cítricas y no crecen puede ser por el clima o el suelo que es estéril es de Mendoza la persona y en realidad son el tema es que nosotros elegimos el porta injerto Poncirus tristopiata por nuestro suelo pesado arcilloso y por el frío probablemente en Mendoza si hubiéramos elegido otro porta injerto capaz que se compró la planta en Buenos Aires y Poncirus no va en ese suelo pedregoso y seguramente si es de traspatio va a tener que elegir ahora no me voy a acordar como se llama el porta injerto que utilizan los chilenos que tienen un suelo muy parecido al Mendoza porque están en la cordillera deberían utilizar o sea deberían comprar la planta en Chile aunque sería cuarentenaria y sería toda una historia pero bueno elegir esos tipos de porta injerto bien bueno le hacemos una pregunta a Luis dice si saco la granilla ¿qué es lo recomendable para cubrir el árbol la parte de abajo? si tenés un ambiente productivo ya grande no en un patio lo que se recomienda durante el invierno es tener un cultivo de invierno tanto tré o la avena y eso te sirve como un fertilizante propio dentro del ambiente y si tenés en el en el patio mismo siempre todo lo que da la parte de la copa para el piso tiene que estar limpio eso y ahí cuando uno riega cuando uno le pone lo que tenga que ver con el con el abono del del lombricompuesto lo que sea tiene que lugar tiene que ser dentro de ese círculo dentro de esa área propia del árbol y siempre pensar como dijo Moni que los árboles no tienen que dar sombra tiene que realmente pasar la luz para que realmente estén sanos dentro de su de su copa misma ¿el suelo desnudo favorece la aparición de hormigas Luis? Mónica sabe mucho de hormigas pero las hormigas dentro de un traspatio no necesariamente tienen que ser propios pueden ser de un vecino o de de otro lugar así que no hay que pensar ese es un pensamiento a veces como dijo Moni muy propio del del ser que vive solo entonces tenemos que pensar como algo integrador que si si yo tengo un problema generalmente lo puedo solucionar pero si el problema está en otro lugar quizás también tenga daño yo necesariamente no sé Moni En realidad las hormigas aparecen en lugares que no están disturbados o sea realmente los cimientos muchos árboles en su base tienen hormiguero si nos llega a pasar algo así tenemos estrategia poner hormigas coloradas remover muy bien el suelo y sembrar estos abonos verdes durante el invierno también porque aparte las gramíneas como antes decíamos no se las comen las hormigas así que tener una buena abono verde alrededor del árbol también va a ayudar a que se vaya y fundamental que tenemos problemas de hormigas es utilizar esas bandas en el tronco que las podemos hacer con tela y grasa de auto si no compramos porque las bandas estas que son de espuma de goma y acrílico son caras y esa espuma de goma se seca y luego perdemos efectividad pero utilizando pajas untadas con en este caso grasa de auto no es muy ecológica pero realmente no se seca con el ambiente y las hormigas se quedan atrapadas en la grasa y no suben y solamente nosotros le ponemos la grasa sobre esa tela que tiene que ser de cama bien cerrada para que no pase para el aire quería hacer un comentario ahí justito aparte de lo que dice Mónica tuvimos varias como experiencias a veces tristes que si se hace eso con guata que es la que lo que se compra es similtela y los productores le ponen bastante grasa suele pasar parte de esa grasa al tallo y en el floema tienen problemas si las plantas son jóvenes si las plantas son nuevas y uno quiere tener protección y puede generar más daño por cuestiones físicas en la planta que el daño de las de las hormigas así que tengan cuidado también cuando tienen protección física como dice Moni de tener recaudos de que no tengan un abuso propio en la espécie bien otra consulta dice encontré mucho clavel del aire en las plantas cítricas ¿les afecta? ¿los deben sacar? los mata el clavel del aire puede llegar a matar a cualquier árbol donde si tiene poquitas que lo saque con la mano o sea no es necesario una aplicación de cobre para eliminar el clavel con las codas y la eliminación manual aparte no es un árbol muy alto pero es fundamental que lo saque bien bárbaro bueno y la última pregunta y ya terminamos dice ¿qué pasa si un durazno está cerca de un cítrico? una planta de durazno cerca de una planta cítrica podemos hacer un dulce visto hay algún inconveniente o no no es problema el problema es que tengo que tener la distancia que la especie y la variedad necesita para poder producir sería bueno sería bueno tener más dientes dentro no pasa como el membrillo durazno por ejemplo no tienen esos problemas de alargar el periodo de producción de plagas sería bien perfecto bueno muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y a Luis Mónica Alejandro Ana César gracias a todos y bueno te cedo la palabra Ana gracias Karen gracias por las las preguntas que fueron respondidas por todos los disertantes gracias a todos por la participación a Ale que estuvo ahí en el en el trastelón pero bueno no respondió ninguna pregunta pero estuvo en la preparación de los temas así que bueno agradezco a todos los que participaron de este encuentro ha sido muy rico creo yo en el interés que se ha presentado por la temática hay mucho más para seguir trabajando así que comuníquense con los técnicos a través de los mails que tienen en el mapa que ya les mencioné y bueno nos estaremos encontrando en la próxima semana para seguir abordando otros temas que tienen que ver con la huerta familiar vamos a estar trabajando sobre el tema de plantas aromáticas y medicinales para la huerta así que eso va a estar muy interesante cómo se utilizan para qué sirven el tema de control de plagas a través de algunas medicinales y aromáticas viene muy bien conocer cómo hacerlo también vamos a estar hablando sobre especies nativas cómo podemos incluirlas en el diseño de las huertas para aumentar la biodiversidad con plantas que se adaptan fácilmente a nuestro ambiente así que bueno los esperamos el próximo martes para seguir aprendiendo juntos a partir de las presentaciones las recomendaciones que hacen los técnicos y también del intercambio que se genera en el chat entre ustedes mismos entre todos los participantes creo que forma parte del aprendizaje y que permite que estos encuentros sean más ricos con la experiencia de cada uno de ustedes así que nos veremos la próxima los esperamos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo